Muchísima atención, esta información es importante tenerla en cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver y refiriéndose al terreno de cómo se complica cada vez más para Ucrania. Europa está mostrando fatiga en su apoyo a Kiev, esto es lo que están titulando diarios de Davos como Sputnik, referente a una editorial que ha sacado en las últimas horas de Global Times, que dice que a medida que el último conflicto entre Israel y Palestina se alarga y la situación en Ucrania llega a un punto muerto, unido a las crecientes divergencias en el seno de la Unión Europea sobre ayudar a costa de exprimir su propio presupuesto, Europa estaría dando un giro en su postura y se ha inclinado por la negociación y el compromiso, además de quitar un poco la atención. El conflicto entre Israel y Palestina ha comenzado a provocar, digámoslo así, disminuciones por el apoyo que Ucrania esperaba de recibir de Estados Unidos y ahora también de los países europeos que han comenzado a demostrar lo que catalogan como fatiga en la labor de enviar suministros a Kiev, afirma la publicación de The Global Times. Europa está mostrando últimamente fatiga respecto a Kiev, tanto en sus capacidades como en la opinión pública, ya que el conflicto que lleva casi dos años se encuentra en un punto muerto en el que el resultado deseado por Occidente de derrotar a Rusia no parece estar cerca de lograrse, señaló el medio chino en un editorial. Esto, para los expertos, apunta la publicación, demuestra la disminución de apoyos hacia Ucrania por parte de algunos países europeos como Alemania, cuyo ministro de la Defensa, Boris Pistorius, reconoció que la Unión Europea no alcanzara su objetivo previamente establecido de suministrar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería y misiles para el próximo marzo. Mientras que, ante una cumbre de ministros de Defensa de la Unión Europea, el jefe de la Política Exterior de la Alianza Multinacional, Joseph Borrell, también puso en duda el objetivo en medio de las reservas de varios miembros sobre el compromiso a aportar 5 mil millones de dólares anuales durante cuatro años como parte de los compromisos de seguridad de Occidente para reforzar las defensas ucranianas. Así, dice la editorial, la actitud de Occidente en el conflicto en Ucrania ha mostrado signos de cambio, volviéndose menos radical y menos enfrentada, señaló el investigador Sunseguin, consultado por The Global Times, en lo que creen es una fase de transición de la postura anterior a un proceso de negociación y compromiso entre las partes. Por su parte, dice esta editorial, el docente Kuigen, académico del Instituto Nacional Chino para el Intercambio Internacional y la Cooperación Judicial de la OCSC, declaró al mismo diario que el apoyo de Europa a Ucrania se diluiría aún más, dado no solamente el repentino estallido del conflicto en Oriente Medio, sino los futuros conflictos potenciales de la Organización del Tratado Atlántico-Norte de OTAN que creen que pueden producirse en Asia Central. Además, señalan que Kiev enfrenta una escasez de apoyo por parte del norte ante la suspensión de la ayuda económica de Washington por falta de aprobación de recursos en el Congreso, situación que esto podría empeorar si el presidente estadounidense Donald Trump llegara hasta el poder. En referente a esta noticia, la OTAN se ha pronunciado sobre Ucrania y ha dicho que la situación en el campo de batalla es más difícil de lo que esperaban. Así por lo menos fue lo que pronunció el director del bloque militar, diciendo que la situación en el frente es más complicada de lo que se esperaba la OTAN, que reconoció este jueves el secretario general de la Alianza Atlántica, James Stoltenberg, al comentar el conflicto ucraniano durante una rueda de prensa y exponer algunas operaciones ofensivas del ejército ruso. Esto fue lo que dijo. Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. Debemos darnos cuenta de que la situación en el campo de batalla es más difícil de lo que esperábamos, declaró el jefe de la OTAN. Sin embargo, manifestó que no es un motivo para dejar de suministrar ayuda militar a Kiev, ya que el bloque militar no debe permitir que Rusia obtenga la victoria en el conflicto. Es un argumento a favor de un mayor apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que gana el presidente Putin, sostuvo el Stoltenberg. Todos los jefes de Estado y de gobierno, todos los aliados de la OTAN, prometieron apoyar a Ucrania. No solamente porque sería una tragedia para los ucranianos si gana el presidente Putin, sino también porque sería peligroso para nosotros, aseguró. De acuerdo con las palabras, es un interés de seguridad nacional de todos los aliados de la OTAN, también de Estados Unidos, evitar que esto suceda. Por lo tanto, dijo Stoltenberg que Estados Unidos confía en que seguirá brindando apoyo a Ucrania, concluyó. Anteriormente, Andrey Yermark, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, había afirmado que el periodo más duro para Kiev en el conflicto aún está por llegar. En declaraciones separadas, el alto funcionario defendió que el apoyo mundial a su país debe continuar, pese al conflicto que se presenta entre Israel y el grupo Hamas, y a los escasos resultados de la contraofensiva ucraniana. Asimismo, rechazó los comentarios de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien aseguró durante una llamada con humoristas rusos que Occidente se había causado de dar su apoyo a el ejército de Ucrania. Ahora, nos llama la atención este artículo que fue publicado el jueves en The Wall Street Journal, en donde dice que ya es hora de poner fin al pensamiento mágico sobre una supuesta derrota de Rusia en el conflicto. Lo ha dicho un exoficial de inteligencia estadounidense junto a otro exfuncionario que aseveraron en un artículo a través de Wall Street Journal lo siguiente. Vladimir Putin tiene motivos para creer que el tiempo está de su lado. En el frente no hay indicios de que Rusia esté perdiendo lo que se ha convertido en una guerra de desgaste, escribieron Eugenio Rumer y Andrew Weiss, agregando que el impacto de las sanciones en la economía y las capacidades militares rusas fue mucho menor de lo esperado. Las fábricas de defensa rusas están aumentando su producción y las fábricas heredadas soviéticas están superando a las occidentales en artículos muy necesarios como proyectiles de artillería destacaron. Los tecnócaratas responsables de dirigir la economía rusa han demostrado ser resilientes, adaptables e ingeniosos, aseveraron los expertos explicando que los precios del petróleo estarían llenando las arcas estatales en parte gracias a la estrecha cooperación con Arabia Saudita. En esa misma línea, la publicación destaca que las inversiones en relaciones exteriores claves han dado sus frutos a Rusia. China y la India han proporcionado un importante respaldo a la economía rusa al aumentar las importaciones de petróleo y otras materias primas rusas, subrayan los autores, añadiendo que Moscú aún recibe apoyo en varias partes del sur global que acusan a Occidente de aplicar doble rasero. Asimismo, este texto señala un cambio de estrategia en el que Ucrania, por el contrario, depende en gran medida de las inyecciones de dinero occidental y que el apoyo bipartidista al crimen de Kiev en Estados Unidos se ha erosionado. La tan esperada contraofensiva ucraniana no está logrando los avances que le darían a Kiev, mano fuerte para negociar, el tumulteo en Oriente Medio domina a los titulares y el apoyo bipartidista a Ucrania en Estados Unidos se ha visto alterado por la polarización y la difusión en el Congreso, recoge la publicación. Estos autores sugieren a los líderes occidentales que deben de pasar a una estrategia de contención a largo plazo contra Moscú. Con demasiada frecuencia se han entregado al pensamiento mágico apostando por sanciones a una contraofensiva ucraniana exitosa o a la transparencia de nuevos tipos de armas para obligar al Kremlin a sentarse en la mesa de negociaciones, manifestaron. Asimismo, señalaron que de seis meses antes del inicio del operativo militar, Putin aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional para Rusia. El objetivo, según este informe, era el principal. El documento era preparar al país para una confrontación a largo plazo con Occidente. Hoy Putin puede decirle a la nación que su estrategia está funcionando, concluye el informe sacado por The Wall Street Journal. ¿Qué opinan ustedes mis amigos? Dejamos hasta el momento el video, esperamos sus comentarios en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido.